Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube y como siempre en el mejor formato posible, hoy estoy aquí junto a mi hermano donde vamos a hacerle un peinado arreglado para una noche buena desde aquí también os queremos felicitar a todos por la Navidad y esperamos que paséis unas fiestas increíbles junto a los vuestros y a vuestros amigos así que voy a preparar a mi hermano para que pueda triunfar en esta noche de noche bueno, vamos a ello, disfrutarlo mucho, auriculares y no olvidéis seguirme en todas mis redes sociales empezamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 De momento el resultado está siendo increíble. Vamos a darle el último masaje espacial. ¡Suscríbete al canal! Y ahora por último vamos a darle el último toque de colonia. 100% eficaz para que coja un olor. Increíble para estas navidades. Siempre operativa esta cogería. Muy, muy buena. La vais a poder disfrutar. Perdonar un momento que han picado aquí en la peluquería. Voy. Muy contento con los servicios de este gran peluquero navideño. Por eso. Un poco raro, pero está bien. Me gusta. A lo mejor es Papá Noel. Estamos a tope. Hay muchas visitas. Vamos a acabar. Tenemos muchos clientes. Y al final estamos a tope. Vamos a acabar. Vamos a acabar. Eso es. Un poco de cera. Un poco de cera. Perfecto. Esta es la cera líquida que tenemos ahí. ¿Algo problema, señorito? No, no. Vale. Es cera líquida. Funciona increíble. No, no. Vale. Resulta. No, no. Vale. No, no, no. Vale. No, no, no. Vale. No, vale. buena, lo dicho antes mil gracias a todos por el apoyo que estamos teniendo este año, así que si te ha gustado el vídeo y quieres más ASMR preparando a mi hermano para estas fiestas de Navidad, ya lo sabes deja el like, comparte y sobre todo, déjanos cualquier comentario que te voy a leer, así que nos vemos muy muy pronto y hasta la próxima vídeo